Un hombre descubre una fórmula para ganar siempre la lotería, así que junto a su esposa arman una empresa para ayudar al pueblo en el que viven. Por eso hoy, la fórmula ganadora de Jerry y Marge. Como vieron ya estamos cerca de llegar a los 800.000 suscriptores, así que recuerden que si te gustan los videos puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. Nuestro protagonista Jerry va a su trabajo muy temprano para su último día ya que se jubilará. Aunque él no esté muy contento porque siente que su vida pasará al olvido cuando ya no tenga más nada que hacer. Durante la noche la familia se reúne para celebrar la jubilación, así que su esposa Marge está contenta porque él al fin descansará mientras que sus hijos Doug y Dawn se alegran de que su padre sea un profesional. Sin embargo, entre todos le compraron un bote de pesca como sorpresa para sus días libres, aunque él sigue nervioso por no saber cómo afrontará el futuro sin hacer nada. Pero su esposa siempre está allí para apoyarlo. Un mes después vemos que no ha utilizado nunca el bote mientras que va a desayunar antes de visitar a su amigo Steve, que es el encargado de llevar sus ahorros para inversiones en las que no le está oyendo muy bien. Él le dice que quizás podrían ganar un poco más sin invirtir en el mercado de la bolsa, aunque nuestro protagonista no está completamente seguro de querer apostar su dinero a la suerte. Tiempo después finalmente saca a pasear el bote al lago para tener una tarde diferente, aunque su camioneta comienza a entrar en el agua y cuando la saca de allí termina rompiendo el motor del bote. Entonces va furioso a la tienda para comprar un café cuando descubre un anuncio de la lotería, así que comienza a sacar cuentas para descubrir que hay una manera de ganar siempre. Luego va con Steve para contarle su idea sin conseguir mucho apoyo de su amigo, pero él está convencido de que esto podría funcionar, así que más adelante va al banco para retirar 2.000 dólares asegurándole a la cajera que pronto volverá para depositar más de lo que sacó. Al día siguiente Jerry se prepara para viajar hasta una tienda lejana, en donde compran 2.000 billetes para el concurso de la lotería. Cuando regresa a su casa mira el sorteo por televisión hasta que llega March y él intenta disimular que no ve el programa para no explicarle a su esposa en qué está gastando sus ahorros. Al día siguiente revisa todos los billetes que compró mientras hace los cálculos, aunque lamentablemente las ganancias de los premios pequeños no fueron suficientes para reponer todo el dinero que invirtió. Ahora pasa tiempo con sus amigos jugando cartas, pero su mente está en otro lugar hasta que lo llama para que reaccione. Y cuando todos se van su esposa le pide que le cuente lo que pasa, entonces se le dice que siente que su vida se le está yendo de las manos, sin decirle que gastó 2.000 dólares en cupones de lotería. Allí nuestro protagonista se le ocurre una gran idea, y al día siguiente regresa al banco para contarle a la cajera que tuvo un fallo en las probabilidades, así que utiliza una moneda para explicarle que a mayor inversión tendrá más posibilidades de ganar. Entonces decide retirar 8.000 dólares para que la probabilidad de ganar el gran premio de la lotería aumente. Después de ir a la misma tienda de antes para comprar estos miles de boletos, va a comer con sus amigos, y ciertamente el hombre le cuenta que comprarán algunos boletos de lotería para esta noche, aunque Mar chiste que a ellos no les gustan esas cosas. Hay quienes gastan miles en la lotería. ¿Estás bien? Más adelante nuestro protagonista vuelve a sacar las cuentas de sus ganancias, y esta vez recuperó el doble de lo que invirtió, así que se va a su casa para guardar todo el efectivo del premio dentro de un cubo de almendras. Días después todos se reúnen otra vez para comer en casa, aunque Mar se cuenta a su hija que les gusta cuando todos vienen porque es el único momento que pasa tiempo de calidad junto a su esposo. Mientras tanto Jerry descubre a su nieta con el cubo de almendras, y la convence para que se lo entregue, para poder guardar el dinero esta vez en una caja de cereal. En la noche Mar le dice que descubrió su secreto, aunque cuando nuestro protagonista admite estar jugando a la lotería, ella le dice que solo hablaba sobre las galletas que se comió. En lugar de molestarse, ella se alegra diciendo que quiere formar parte de esto, porque hace muchos años están casados, y lleva mucho tiempo sin hacer algo divertido juntos. Ahora ambos van a la tienda local para gastar todos sus ahorros en moletos de lotería, pero el encargado le cuenta que han cambiado a la compañía, y para seguir jugando con esta tendrían que viajar hasta otro estado. Luego la pareja va con Steve para hablar sobre que tan rentable sería viajar para apostarlo todo, así que lo convencen de invertir en su pequeño plan de negocios para ir hasta allá y comprar miles de moletos. Al día siguiente Jerry encuentra a Marge preparando todo para los días que estarán afuera, demostrando que está muy emocionada por el viaje. Más adelante llegan a una gasolinera en la que compran 8.000 boletos de lotería, y son tantos que el encargado llamado Bill prefiere dejar que ellos hagan el trabajo para él tomarse el día libre. Ahora pasan toda la noche mirando los boletos que compraron para comprarlos con el sorteo de la televisión, descubriendo que ganaron más de 20.000 dólares y entonces podrán ir a retirar su dinero. Mientras tanto en la Universidad de Harvard conocemos a un chico llamado Tyler que intenta descubrir cuál es la lotería más fácil de ganar, y casualmente encuentra un boleto de la misma agencia de Jerry así que comienza a investigar. Volviendo con nuestros protagonistas cuando regresan a casa, Marge le pide que se detengan en el pueblo porque tuvo una gran idea para ayudar a las personas con sus ganancias. Tiempo después van con Steve para proponerle crear una empresa y venderles acciones a todos sus conocidos, para poder invertir más en la lotería y generar tantas ganancias que todos saldrán beneficiados. Entonces hablan con ellos para explicarles que la empresa ya está creada así que solo necesitan su inversión, asegurándoles que tendrían ganancias garantizadas e incluso aceptan una moto como método de pago. Luego les cuentan a sus hijos para que también formen parte de esto, aunque Doug lo rechaza porque no le gustan los números. Días después van a la misma tienda en donde ya son clientes frecuentes, pero como esta vez comprarán muchos más billetes, el encargado les dice que no terminarán antes de cerrar, así que nuestro protagonista lo convence para ser parte de su empresa, e incluso consigue que a sus amigos les interesa la idea. Durante la noche la pareja decide tomar un poco de tiempo libre para pasar un momento de amor en lugar de comenzar a trabajar. Al día siguiente Bill llega a su habitación de hotel con una lista que le vio la lotería con todos los billetes que ganó en su tienda, y como todos fueron comprados por Jerry, la ganancia es completamente de ellos. Poco a poco el proceso se va haciendo más fácil, así que le cuentan a todos los inversionistas que duplicaron el dinero, así que básicamente ahora todos son ricos. Mientras tanto Tyler termina su investigación y convence a su compañero de reunir a varias personas para invertir en la lotería, porque descubrió lo mismo que Jerry pero no tiene dinero para invertir. Entonces van a una fiesta en donde les cuentan a todos una fácil manera de conseguir dinero, y pasan la noche rellenando los billetes de lotería pensando que nadie más ha descubierto esta falla del sistema. Tiempo después los amigos de nuestro protagonista contratan a Doc para que repare el teatro del pueblo para hacer un festival, así que más tarde el chico va a ver a su padre para contarle lo que harán, aunque Jerry aprovecha de decirle que compró algunas acciones de su compañía a nombre de su hijo sin que él lo supiera. Ahora se reúnen con los accionistas para contarles que podrán tener sus ganancias, pero la mayoría del dinero lo usarán para invertir más en la lotería, aunque todos están más interesados en comer que en los números. Así que luego le cuentan a Steve que comprarán más de medio millón en boletos, porque lo mejor será ganar más antes de que lo prohíban. Al rato Jerry va con B porque querían una máquina extra para obtener los boletos, pero como solo se puede tener uno por local, el encargado habló con uno de sus amigos para que le prestara un restaurante y poder tener la máquina allí. Mientras tanto en un periódico conocemos a Maya que comienza a investigar la historia de nuestro protagonista, ya que no es normal que una persona gane tanto dinero con la lotería. Por otro lado Tyler les cuenta a todos que consiguieron 50 mil dólares y ahora deben repetirlo para conseguir más, aunque su compañero le dice que hackeó la cuenta de la lotería y descubrió que hay otro grupo haciendo lo mismo que ellos. Durante la noche nuestro protagonista va con su esposa para acelerar su aniversario en la gasolinera de Bill, así que pone música para bailar juntos hasta que llega Tyler burlándose porque esperaba un grupo criminal en lugar de dos ancianos. Entonces el chico le propone a Jerry que se unan a su empresa porque no puede estar jugando al mismo tiempo, pero la pareja no acepta ya que todo el pueblo depende de ellos, así que los universitarios se van diciendo que no obtendrán las ganancias suficientes porque solo son unos ancianos, aunque nuestro protagonista le demuestra que sabe más de lo que aparenta dejándolos en ridículo. Días después Steve llega con un auto deportivo para hablar con Jerry sobre los chicos de la competencia, pero eso no hará que sus planes para mejorar el pueblo se echen para atrás. Luego vemos a la pareja en el motel con su hija mientras los ayuda a contar los boletos, aunque ella no está muy emocionada por eso sino que quiere ir directamente por el dinero, pero ver a sus padres tan emocionados hace que se rinda para ir a tomar un trago. Un día nuestro protagonista llega al restaurante de siempre para tomar un café sin saber que Tyler lo está esperando, aunque esta vez no quiere negociar sino amenazarlo con que se retire de las apuestas, porque si no lo hace hackear el sistema para acusar a su empresa de fraude y otras cosas malas que haría un universitario para salirse con la suya. Ahora Jerry debe contarles a todos los accionistas que se retirarán del juego sin decirles nada sobre el chico, pero el dueño del restaurante le cuenta a Doc lo que vio así que va con su padre para motivarlo a seguir, porque las amenazas de un chico no son suficientes para hacerlos abandonar todo. Al día siguiente Marge le cuenta que el sorteo será la próxima semana así que lo anima a seguir en el juego, porque en todos estos años casados nunca lo ha visto renunciar a un problema sin haber encontrado la solución, y la amenaza de Tyler no es suficiente para detenerlo si ambos están juntos. Mientras tanto el chico descubre que Jerry sigue en el juego, así que planea alterar la lotería para hacer que los resultados salgan antes del tiempo esperado. Aunque para conseguirlo debe invertir mucho dinero y va a un club privado en donde les cuenta su plan a los socios de su padre para que le presten el dinero que necesita. De esta manera nuestros protagonistas pierden la oportunidad de cambiar sus boletos porque no saben los resultados que salieron en la noche. Cuando Bill va a contarle la pareja, Jerry se va furioso para enfrentar a Tyler en la universidad, diciéndole que no importa todo lo que se esfuerce para detenerlo porque al final del día estará solo. En cambio él tiene a todo un pueblo que lo respalda y confía en él, así que se va haciendo que los compañeros de Tyler pierdan la fe en el juego sintiéndose muy decepcionados del chico. Más adelante Jerry se pregunta por qué la lotería no los ha detenido si saben cuánto dinero ganan, así que la pareja se reúne con los encargados para decirles que saben todo lo que ellos ganan dejándolos jugar de esa forma, y para no detenerse les pide que hagan público el dinero del premio además de permitirles tener dos máquinas de boletos. Ahora Tyler está en un gran problema porque su plan ya no sirve y todos sus compañeros lo abandonaron, aunque él se rehúsa a rendirse así tenga que hacer el trabajo en solitario. Mientras tanto Maya intenta averiguar lo que sucede con la lotería y ver registro de los ganadores los últimos meses, pero la atención se desvía completamente hacia el nombre del chico en las listas, entonces visita a nuestro protagonista cuando juega con su hijo para hacerle una entrevista, así que él le cuenta la historia de cómo han ayudado al pueblo pasando días mirando boletos, haciendo que la reportera vea que su motivación son las personas y no el dinero. Sin embargo su jefe le exige una publicación interesante, así que termina exponiendo la estafa del juego, pero coloca a Tyler como la verdadera historia para proteger a la compañía de Jerry del escándalo público. Ahora la lotería queda suspendida aunque aún hay oportunidad para un juego más, pero todos nuestros protagonistas no participan porque no quieren jugar solo para ganar un premio. Entonces Steve llega para llevarse a Jerry a una reunión con los accionistas sorprendiéndolo con el festival, además de decirles que no perdieron el último sorteo porque entre todos viajaron para comprar los boletos, haciendo que la pareja pueda contarlos una última vez después de disfrutar de un baile. Ok, vamos a contar. Esto fue la fórmula ganadora de Jerry March, no olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos. ¡Gracias!